Bueno, ya se ha remojado la caña, mientras hacía el mismo proceso con dos palas más que tenía preparadas. Y ahora voy a proceder a redondear la caña. Para ello, lo primero que hemos de hacer es, entre los dos lambres, colocaremos los alicates y buscaremos que entre el centro de las dos pinzas. Entonces, imaginaos una línea que está a la misma distancia de las dos pinzas y pasa por el centro del alicate. Imaginaos que esa línea es perpendicular a la punta de la caña. Si lo tenemos así, tenemos menos posibilidades de despalar la caña. Una vez hemos encontrado esa posición, ya no movemos los alicates. Dejamos la mano bien fijada y la cambio de mano. Y ahora metemos el mandril. ¿Veis cómo se abren las rajas que hemos hecho antes? Metemos el mandril, pero lo metemos con la intención de que se vaya hacia los laterales, porque como os decía en el vídeo anterior, lo que queremos es romper la caña, pero de una forma controlada. Entonces, fijaos, ¿veis? Aquí está en un lado. Ahora llevo el mandril hacia el otro lado. Como estas cañas son grandes, como os dije antes, son para favor clásico, voy a meterlas hasta el extractor de cañas. Si fueran de moderno, las metería hasta aquí, hasta la raja. No me preocupa demasiado cuán redonda esté la caña, porque ahora yo solo quiero que esté redonda en el segundo alambre. Una vez hecho esto, fijamos el segundo alambre, porque siempre cuando se redondean las cañas, el diámetro del alambre disminuye. Así que recuperamos esto en el segundo alambre. El primero no me interesa demasiado. Si lo apretáramos ahora, seguramente despolaríamos la caña. Pero en este momento, como veis, la caña no está despalada. Así que fijamos el segundo alambre para que las rajas no continúen hacia arriba. Como la pala está muy húmeda, la han subido. Y ahora nos dedicamos a masajear con el alicate. Aplastamos bien, 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 bien contra el hierro que hay debajo. No hay ningún problema. Podemos apretar todo lo que nos dé la gana. De hecho, debemos apretar mucho, todo lo que podamos, porque este masaje es el que va a hacer que la caña esté redonda. Primero sobre los costados, luego sobre el lomo, y sobre todo en esta parte de abajo, a lo redondo. Le damos vuelta a la caña y machacamos. Sin miedo. Hay un hierro debajo que va a evitar que se rompa la caña. ¿De acuerdo? Y ahora ponemos el tercer alambre. En la misma dirección que el primero, es decir, uno para arriba, otro para abajo, otro para arriba. Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Ahora es mucho más fácil, porque como ya la caña es redonda, podemos decidir dónde queremos poner la vuelta, mucho después. Entonces la pongo más o menos en la posición, ahora no es demasiado importante tampoco. La aprieto. Recupero todo ese espacio. Y ahora vuelvo a dar masaje. ¿Por qué no quiero que se me quede una forma amorcillada? No quiero que aquí se esté estrecho, aquí también es estrecho. Quiero que se forme un cilindro. El principal objeto de lo que estamos haciendo es que desde el segundo alambre hasta el culo de la caña sea un cilindro. De aquí para allá que se abra lo que quiera. No me preocupa cuánto se abra. Eso es algo que trabajaremos después, cuando estemos raspándola. Y mucho, 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 mucho masaje en esta parte de aquí. Porque esta parte es la que puede hacer que perdamos aire. Si una caña pierde aire, puede darnos problemas. Entonces puede que nos volvamos locos buscando cuál es el problema en el raspado. Y a lo mejor lo único que tenemos es que tenemos unas pérdidas de aire. Como veis he movido el alambre para arriba. Para poder entrar bien con el alicate. Y estoy haciendo fuerza. Bien, fuerte. Nos interesa que se esté bien, 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 bien aplastado contra el hierro. Compruebo que esto está bien. No se puede tirar más, ¿veis? He separado un poquito el alambre. Y ya. Este alambre evita que las rajas suban. ¿Veis que aquí hay una? Pero no continúa más allá. Eso es porque he apretado el alambre a tiempo. He hecho esto. ¿Ves que aquí prácticamente ha desaparecido? La línea que une las dos. Y aquí también. Volvemos a bajar un poco este. Está firme, pero no apretadísimo. Comprobamos que se separa un poco. ¿Veis que sale un triángulo de nuevo? Lo recuperamos. Y ahora sacamos la calla con el extractor. Y comprobamos que el culo es perfectamente redondo. Ahora lo único que queda es ponerlo en un molde, en un drill de molde, y dejarlo secar hasta el próximo paso, que será ponerle la bola.